Y yo he visto diferentes objetos con el paso de los años y te puedo decir una cosa con certeza, que se trata de objetos tangibles. Si es de noche ves una luz, pero si es de día ves un objeto tangible, ves algo que si estuviera más cerca podrías llegar a tocar. No es una ilusión, no es un torbellino de plasma, un rayo, bola, un espejismo o demás. Se trata de un objeto tangible, material, construido por alguien. A mí no me importa si es de aquí, si es de allá, que si viene de otro planeta, no me importa. Lo único importante en este momento es que hay unos objetos construidos por quien tú quieras, pero construidos por alguien. ¿Sí? Puede haber muchos casos que son fraudes, pero hay casos que no son fraudes. Eso te lo puedo decir, señorita. Mencionas el rollo en bola. Con respecto a la intervención que hacía Max, me parece que es muy interesante recalcar una vez más este documento en el cual se pide una investigación. Si nos ponemos a escoger un poco, yo creo que esta posición se parece más a la que nosotros hemos mantenido, que a la que se ha mantenido por el otro bando. Quiero explicar por qué. Porque esa carta, por ejemplo, en ningún momento dice que las luces que se vieron ahí son inventos biotecnológicos, ni que están descendiendo de ella los seres que nos acaba de enseñar Luis, ni nada por el estilo. ¿Quién dice que no dice? Lo que está diciendo, lo que dice la carta... La carta de adjuntas, ¿qué le pide al presidente Bush? Que haga una investigación para tranquilizar a la gente de Puerto Rico. No, no, no. Concretamente, no sé si la quiere leer y traducir. Bueno, ¿te interesa que la lea? No, nada más el fragmento... Está en inglés, voy a tratar de traducir. El fragmento donde dice qué piensan que son esas cosas. Gobierno municipal, oficinas del alcalde, apartados, etc. Junta de Puerto Rico, Rigoberto Ramos, alcalde. Viernes, septiembre 5, 1991. Honorable George Bush, presidente de Estados Unidos de América, Casablanca, etc. Querido señor presidente, queremos saludarles y expresarles nuestro placer por su éxito como presidente de la Gran Nación y como un ser humano de gran valor. Al mismo tiempo, les damos gracias a Dios en ser parte de los Estados Unidos de América. Adjunta es un pueblo pequeño en la parte central de Puerto Rico, en las montañas. Y en este momento estamos muy intrigados por algunos eventos muy extraños e inensuales que están afectando nuestra vida diaria. Hace algunos años notamos la presencia de objetos voladores no identificados, ovnis, en nuestro cielo. Al principio, no le dábamos gran importancia a este asunto, pero últimamente estas cosas han aparecido nuevamente en gran cantidad y nuestros ciudadanos se sienten inquietos, indistresos por este asunto. Muchas, muchas personas han sido testigos de la presencia de estos objetos en nuestras áreas cercanas, en nuestro espacio cercano. Incluyeron evidencias, etc., algo que le enviaron, material. Nuestro propósito en inscribirle es que nos ayude a clarificar lo que realmente está ocurriendo, ordenando una investigación para que la gente de nuestra comunidad pueda calmarse. Le damos gracias, etc., 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 a Rigoberto Ramos Aquino, alcalde. El señor alcalde ha sido testigo también. A mí me parece, insisto, me parece muy razonable una persona que tiene que velar como alcalde de un pueblo de la tranquilidad de la gente. Me parece una posición mesurada. No es una posición de decir, de repente, están bajando los extraterrestres a hacer experimentos genéticos con nadie. O sea, en ese sentido, esa posición es una posición más cercana a una posición de duda, que es lo que quiere decir la palabra escéptica. Es una posición, lo decía hace un momento el doctor Chavarría, esto ocurrió ya en el pasado, en 1947, y durante el final de esa década, se realizaron varios estudios de los cuales tú mismo nos acabas de presentar el proyecto Signo. Quiero decir que estos proyectos se investigaron por científicos, no fueron periodistas ni exotecnólogos, porque eso yo no sé en qué parte del mundo se estudia, ni qué es. O sea, fueron gente que sí son científicos, y eso es una posición, en ese sentido, más cercana a la posición... Me perdona, profesor, pero la evidencia histórica y documental indica de que no eran científicos. Algunos eran hasta simples soldados que los pusieron a trabajar, a recopilar una información, y cada vez que se hacía muy sensitiva, el programa era eliminado y se creaba otro, porque no le gustaban las conclusiones al Estado Mayor. Las conclusiones eran de que algo inteligente, algo cuyo origen tal vez no era terrestre, se estaba manifestando. Yo creo que la preocupación más bien, y lo decía, creo que tú lo decías hace un momento, Jaime, es que en el clima de la posguerra, e iniciándose la Guerra Fría, lo que tú no quieres es que el país rival te saque ventaja. En la primera parte del video que nosotros presentamos, salen naves experimentales desarrolladas en la Tierra. Pero nunca volaron, nunca hicieron. Sí, pero ahí tú a la vez volando a unos metros... No, eso era una nave que volaba con un colchón de aire a cierta altura del suelo solamente. Ok, ahora, tú no encuentras... Y se sabe ahora que fue creado precisamente para desvirtuar la opinión de la opinión pública de que podría traerse de algo mucho mayor. No, yo encuentro un proyecto militar que andaba buscando una viabilidad de una nave... Sí, pero se han encontrado documentos al efecto de que se utilizó como una manera de confundir al público. Otro detalle. No, para nada. Otro detalle. No va por ahí. Quiero hacer una aclaración, quiero aprovechar, hacer una digresión de lo que estaba presentando, porque aquí se ha pretendido darle visos de credibilidad y de autoridad a investigaciones como la de Philip Klass y Carl Sagan. Carl Sagan es un científico reconocidísimo en su área de astronomía. Nadie lo duda. Yo soy el primero, que así lo digo. Y me interesan muchísimo sus trabajos. Pero, en el área de la ufología u ovnilogía, dista mucho de ser una persona objetiva. Ustedes recordarán el programa Cosmos, donde él deliberadamente pergiversó los datos sobre el objeto que se estrelló en Tunguska en 1908 en Rusia. ¿Cuál, cuál, cuál? Él obvió totalmente los datos históricos y científicos recopulados que decían que aquel artefacto, fuese lo que fuese aquel bólido, hizo una serie de varios virajes en ángulo antes de estrellarse de manera controlada para apoyar su propia teoría de que quizás era un pedazo de cometa lo que se había estrellado allí. Y eso dista mucho de ser de tipo científico. En ninguna parte de los reportes que se mencionan, salvo algunos de bastante dudosa procedencia, se menciona el zigzag. Lo que se menciona en Tunguska, y además... Se mencionan dos zigzags. Espérame. Además, hay una cosa que ocurre... Totalmente verificado en los datos históricos. Hay una cosa que ocurre con Tunguska, y es que prácticamente no hubo testigos del paso de lo que haya sido. No hubo testigos del paso. No hubo testigos del estallido, pero del paso sí. El estallido es de lo que se hace referencia y están las huellas. Del paso, prácticamente no hay ni un solo testigo. Eso no es lo que dicen los escritos de Kulik, el científico obviético que investigó el caso. En ningún momento, salvo en una serie de revistas medio pampletarias, se menciona en los reportes del caso de Tunguska... Con todo respeto, Max, con todo respeto, Max, me parece que debe volver a buscar la bibliografía al respecto. Permíteme... Ah, perdón, Max, disculpe. Permíteme... Héctor, 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 sí, no, por favor. Me parece que debe volver a buscar la bibliografía al respecto... Deberíamos de volver a buscar la bibliografía, porque lo mismo puedes estar equivocado tú, que podría estar equivocado yo, pero sería muy interesante volver a consultar esa bibliografía teniéndola aquí a mano. Aún así, otro detalle, otro detalle, perdóname. Ah, bueno, ok, adelante. Disculpa que te haya interrumpido. Philip Klass. Yo siento que tengo un deber aquí esta noche de traer información objetiva seria. Philip Klass es un personaje muy pintoresco en los Estados Unidos, dentro de la ufología norteamericana u ovnilogía. Muchas personas lo encuentran un individuo agradable, un anciano muy simpático, que merodea por los centros donde hay informaciones ovni o hay congresos ovni, siempre desde el punto de vista legalmente escéptico, yo le llamaría detractor, no escéptico. Es lo que hace actualmente... Porque escéptico puede llevar cierta idea de objetividad, y eso es saludable. Eso es saludable. El escepticismo a cierto grado es saludable. Pero Philip Klass está totalmente desprestigiado, y hay que decírselo a ese público que está viéndonos, millones de personas que están viéndonos. Este caballero sencillamente se dedica a todo caso que llega a su conocimiento, tratar de destruirlo, y se ha verificado en infinidad de ocasiones, que acomoda las informaciones, elimina lo que no le conviene de los casos, para acomodarlo a lo que él quiere decir. Y esto dicta muchísimo de ser un actitud serio y responsable. Podemos mencionar, o se podría mencionar a un montón de disque investigadores del fenómeno ovni, que acomodan los casos para lo que ellos, o sea, los hechos para lo que ellos quieren mostrar. Y es tan censurable como lo otro. Entonces, en el caso de Philip Klass, el señor Klass tiene un montón de tiempo investigando el fenómeno ovni, tiene una experiencia enorme en esto, y además es experto en cuestiones atmosféricas. Muy bien, vamos con el público, regresamos con el público, que nos acompaña. Todos sus estudios y todos sus análisis se ha verificado que son prejuiciados. No hay ningún tipo de objetividad. Muy bien, regresamos con el público. Es el Donald Mensen de los años 50. Ah, sí, claro que sí. Vamos con el público. Absolutamente. Sí. Su nombre, por favor. Mi nombre es Jesús Ramírez y primeramente darle las buenas, buenos días a todo el panel y el público aquí presente. Y lanzar un exhorto más que nada al doctor y a Jaime Maussan. Yo creo que si se unieran los dos en una investigación a fondo, usando la metodología del doctor y pudiendo unir la tecnología que tiene Maussan, se podría llegar a algo más concreto. ¿Por qué? Porque el señor es un científico que tiene una categoría, digo, la de doctorado, para mí mis respetos. No menosprecio al demás panel, a la demás gente del panel, pero creo que es una persona con un nivel académico bastante respetable y se podría llegar a algo más concreto utilizando la metodología del señor. Cada vez que hemos venido a este programa, antes se llamaba usted qué opina, ahora es Nino Canún, hemos invitado, hemos puesto las puertas abiertas, todo el material a disposición, para que nos ayude aquel que esté interesado, aquel que tenga estudios científicos, que tenga un mayor conocimiento que el nuestro, para tratar de aclarar la verdad. Desafortunadamente, el interés de los científicos o escépticos que se hacen llamar científicos que nos acompañan, no por dudarlo, desaparece después de que termine este programa y nunca han ido a las oficinas de programas de investigación a investigar con nosotros. Nunca nos han acompañado a las investigaciones de campo, como lo ha hecho el licenciado Víctor Quesada. Es decir, nosotros estamos tratando de llegar a la verdad, sabemos que necesitamos del apoyo de gentes que se encuentran ligadas a los estudios científicos para llegar a la verdad. Y así es que, por nuestra parte, reiteramos la invitación y nosotros presentaríamos un programa posterior en el que ustedes, después de haber verificado esto, también pudiesen reputar, o a lo mejor, decir que sí estaban de acuerdo en lo que lleguen a ver. Si ustedes nos dan fecha, nosotros no tendríamos que hablar. Muchas gracias a la persona del público por sus comentarios. Muchas gracias a la persona del público por sus comentarios. Muy bien, regresamos nuevamente con el público. Su nombre, por favor. Pedro Cortés Roldán, para servirle, Nino. Me gustan sus programas y los veo cada vez que puedo, sobre todo el de OVNIs. Me gusta enterarme también, aquí traigo una revista, donde hay documentos, fotocopias, de top secret, lo que llaman top secret, ¿no?, los secretos de los Estados Unidos. Entonces, yo considero que si no tuvieran tanto interés en esto, pues no existirían los OVNIs, ¿no? Yo nunca me ha tocado ver un OVNI, pero sí creo que existan. Y mire, aquí están cantidades de documentos, no sé qué revistas, esto no lo voy a decir para no... A ver, para verla, ¿no? No. OVNI, toda la verdad. Muy bien. Entonces, si yo pienso que tienen tanto interés en Estados Unidos en averiguar, es porque algo existe, ¿no? Muy bien. Si se acercan, si son tan amables, porque no alcanzo hasta allá. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Luisa. Le quiero preguntar a Existo Pax, ¿qué pasaría, qué piensa él que pasaría en cuanto ellos bajaran y qué pasaría con todas las religiones? Porque no nada más, ninguna religión acepta la posibilidad de que existan seres de otro mundo. En ese sentido, no es que las religiones realmente nieguen la existencia de vía extraterrestre, por el contrario. O sea, siempre cabe la posibilidad y dejan esa posibilidad abierta a que la ciencia algún día lo demuestre. Pero mayormente no hay una posición por parte de la religión que niegue definitivamente que estemos solos. Ahora, tal como se han enfocado las enseñanzas religiosas, más de una religión podría quedar fuertemente afectada de saber de que no estamos solos en el universo, de que en otras partes la vida empezó antes que nosotros y que de pronto podríamos ser el resultado de una hibridación, un mestizaje o de una intervención extraterrestre en este mundo. Algún día nuestra tecnología nos permitirá ir a otros planetas y acelerar el proceso de la vida. Sixto y a Mauri, a ustedes como contactados, ¿se les habló de algún dios, de algún creador, de alguna religión, de algo que ellos propesen, de algo en que ellos crean? Sí. Bueno, a preguntas de una de las otras personas que yo luego logré comunicarme con ellos, que estuvieron ahí esta noche, este caballero nos informa a nosotros que hay un solo dios y que todos los seres humanos, tanto como de aquí de la tierra, fueron creados por ese solo dios. Sí, lo que ellos dicen, y hablando de lo que dice justamente él...